Vamos con Marianicos por el Mundo 2. Aquí estoy en mi habitual paseo de todas las mañanas. Empiezo en Pontepedra, luego bajo a Zamora, paso por Burgos, luego bajo hasta Teruel y luego ya me doy una vueltecita por Valencia. Adiós, amigos, adiós. Qué majos. Bueno, nuestra prioridad es la educación, la formación y el perfeccionamiento de nuestros jóvenes, que sepan expresarse correctamente, que sepan hablar con propiedad y que estén preparados también para cuando esos obstáculos que les pone la vida por delante, pues no tengan...